Bueno, estamos con Gustavo Peirot, director de GP, Coche Escuela, Academia de Manejo. Bueno, Gustavo, ¿cómo viene siendo estos días, nuevamente la gente incorporándose a aprender a conducir? Sí, por suerte hay trabajo bastante, ¿no? Y creo que uno hace las cosas más o menos bien para que la gente haga referencias sobre lo que estoy haciendo. Le dé información y se me contrate, ¿no? Por supuesto. ¿Qué es lo que ofrece la Academia? Y la Academia te ofrece, primero, salir conduciendo bien, ¿no? En sí, trabajo con dos combos, un combo de 6 clases, un combo de 12 clases, o si no por clases. Pero lo fundamental de esto es que la gente salga conduciendo, ¿no? Que no obtenga solamente la licencia de conducir. Es así. Viene gente que de pronto tiene alguna noción o alguna experiencia, pero viene gente que de pronto no sabe nada. Sí, por supuesto, hay de todo, ¿no? Hay gente que ya tiene una experiencia particular que han dado y después viene a reafirmar sobre todo lo específico que se me concreta con el tema de lo que es la parte de la pista. Estacionamiento entre los cuatro conos, lo que serían los 90 grados hacia atrás, que es lo que exige la licencia de conducir, ¿no? En la prueba práctica. Se prepara, eso te iba a decir, para la prueba de la libreta. Es verdad, eso casi gran parte de las personas, excepto los que ya no tienen ni idea de nada, entonces sí, arrancamos de cero con lo que es todo, ¿no? Todo el tránsito, el tránsito y todo eso. Y los que ya tienen cierta experiencia quieren practicar lo que es específico para la licencia de conducir, ¿no? Lleando un poco a lo que es el tránsito en Juan la Casa en general, pero concretamente aquí, ¿cuáles son los errores más frecuentes que a veces por no saber uno tiende a cometer? Y el error principal es no conocer la señalización, ¿no? Eso es un tema principal. Como yo siempre le digo a las personas, las personas no respetan los carteles de pare, que es lo fundamental, parar a cero y ahí arrancar. Después está el otro tema de la derecha, la gente, la verdad que eso no se respeta, muy poco, son muy pocos los que les respetan, que sería debido a eso tenemos grandes cantidades de accidentes, ¿no? Por supuesto. Bien, y en cuanto a los conductores, ¿hablamos de los dos sexos, todas las edades? Sí, 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 eso es todo por igual. Ese mito de que habla o conduce mejor, me han dicho, un hombre que una mujer, no. Es de todo. Los errores los cometen las mujeres y los cometen los hombres, ¿no? Por supuesto. Bueno, ¿qué has podido percibir en tu experiencia a lo largo de este tiempo? ¿Se preocupa la gente cada vez más por aprender la señalización y aprender, digamos, a conducir de una manera eficiente? Sí, se ha dado, se ha dado últimamente bastante con respecto a eso, ¿no? De que la gente se interesa. Siempre hay algo de lo otro, ¿no? Que le da lo mismo, pero no, no, en gran parte sirve que la gente se interesa por ese tema, ¿no? Alguien que no tiene vehículos también puede acceder con el vehículo que le proporciona, lógicamente, la academia, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo, por eso digo, yo tengo mi combo a partir de las seis clases que va el auto incluido para el día de examen, ¿no? Eso es una de las condiciones. De ahí para abajo ya el auto tiene un costo aparte, ¿no? De lo que son los valores por clase. Bien. ¿Algún consejo, alguna recomendación o algo que quieras comentar? Y bueno, el que esté interesado en aprender a conducir, este, creo que es una buena opción mi academia, academia de conducción GP, ¿no? Y, este, poder llegar a obtener la licencia de conducir, como siempre digo, yo los acompaño desde que se arranca hasta que se termina, obteniendo la libertad de conducir en mano, ¿no? Gracias.